... Esta es una exposición de fotografía... ...que es un trabajo que he realizado... ...a lo largo de los tres últimos años... ...en el que he querido un poco... ...pues materializar la idea de diversas interacciones. Esta exposición que he titulado Interacciones... ...consta de 40 fotografías en blanco y negro... ...en las que he intentado un poco reflejar... ...lo que es la idea de las diferentes interacciones... ...que pueden suceder sin que nos demos cuenta... ...en nuestra vida cotidiana... ...son esas interacciones en las que... ...los objetos y las personas... ...pues realizan alguna actividad... ...o algo que no nos daríamos cuenta de otra manera... ...si no fuera por un enfoque determinado... ...o por un punto de vista concreto. Las fotografías son... ...de tres formatos diferentes... ...generalmente son de formato pequeño... ...y entonces son fotografías... ...que están realizadas básicamente en la calle... ...a mí lo que más me gusta es... ...la fotografía de calle... ...es pasear... ...dar vueltas sin un rumbo fijo... ...y bueno pues ir buscando... ...y ver que me encuentro... ...es básicamente lo que más me interesa... ...del trabajo fotográfico. Fotografío básicamente en blanco y negro... ...porque creo que es la mejor manera... ...de representar la realidad... ...lo que es sobre una imagen... ...porque es el formato clásico de la fotografía... ...la fotografía siempre ha sido en blanco y negro... ...y no sé, el blanco y negro... ...tiene un halo diferente... ...que hace que las cosas... ...resulten de otra manera... ...no sé, tienen una cierta magia... ...sí, soy de Leganés... ...de hecho he cursado estudios fotográficos en Leganés... ...en el Instituto Siglo XXI... ...y también he realizado talleres... ...aquí en Leganés... ...de fotografía... ...entonces básicamente toda mi actividad... ...y mi vida siempre ha sido en esta ciudad. ...se expongo durante un mes... ...en la Sala Julián Besteiro de Leganés... ...desde el 25 de octubre al 25 de noviembre. Sala Julián Besteiro... ...de la Sala χedera de... ...minkering en el sappii... ...a lena policía adolescente... ...ull inorg alte filosofía... ...han atrás del 17 de octubre al 25 de octubre al 25 de octubre... ...ese un euro desde la Semana...